Ahí empieza la pelea entre los jugadores. Este video ya está en poder de los investigadores judiciales. Esta es la imagen. Está parado el frenador, ¿no? Sí. La víctima en el rincón. Sí. Ahí miren, ¿eh? ¡Ay! ¡No, no! En la imagen siguiente, ahí se ve la pelea. ¡No, no! Obviamente, la persona que lo aporta no puede sostener el equilibrio con la mano. Este video ya es parte de la investigación judicial. Lo tiene el fiscal incorporado. Y pudo, lo mandó a un área pericial de policía para hacer un seguimiento de quiénes son las personas que aparecen. Tanto como testigos. A identificar las enfermedades.